¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! Pues ya vamos a dormir, ¿cuánto es la cámara? Las recámaras se abrirán en 3, 2, 1... Aquí no van a durar, son puras mujeres. ¡Espérame, espérame! Estás aquí, escénala. ¡Esta noche es en Apache! ¡Espérame, espérame! Quédate aquí en la cama. Quédate aquí violando la cama, vengo ahora. Quédate aquí y de aquí. Aprende, de aquí no salga, ahorita es mi amor. No salgas, ¿oíste? No le voy a responder, ¿eh? No le voy a responder. ¿Cómo te sientes? Bueno, es muy contigo que creo que te sientas cómodo. ¿Cómo tú gustes? ¿Qué opinas? Yo creo que se ve incómodo, ¿no? Pero ella está espectacular. ¿Me tengo que quitar esto? ¡Me tengo que quitar esto! Ahorita, vamos a ver. Me tengo que quitar. ¡Viva, cabrera! ¡Viva, cabrera!